Buenos días a todos, ahorita son las 10 y media de la mañana, me levanté como a las 10 y vine al baño a hacer cosas que se hacen acá, y si. Hola personitas, bienvenidos a un nuevo video, por si no me conocen, me llamo Gali, soy de Bolivia, si son nuevos en el canal, los invito a que se puedan suscribir, que puedan dejar un like, y sin más, empecemos con el video. Como verán, hoy es un sábado muy, muy bonito, un día súper soleado, que son un poco raros, aquí en donde queda el cole, pero sí, está súper lindo. Algo que quiero decir sobre mis sábados es que cada sábado es muy distinto, de verdad, cada sábado tiene como que sus cosas, entonces probablemente lo que muestre este sábado no va a ser lo que sean todos mis sábados, pero les quería compartir un poco. Bueno, entonces el plan para hoy es de que, bueno, me levanté a las 10 y ahorita son las 10 y media, y pues solo he estado tipo en mi cama, en mi teléfono, y a las 11 tengo una práctica, es un ensayo de un baile que estoy participando para un día regional, que es para el día regional de África y el Caribe, y después de eso, lo más probable es que vaya a brunch, brunch es una comida que solo se sirve en fines de semana, y básicamente es como una mezcla de desayuno-almuerzo, y pues yo voy a eso, porque en los fines de semana no me levanto temprano para ir a desayunar, entonces yo voy a como a tomar el brunch, más o menos, y les voy a mostrar qué es lo que como y todo eso, pero sí, después de eso, no tengo idea de qué va a suceder, pero vamos a ver. ¡Gracias! 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 Bueno, Ben y yo terminamos de comer brunch, y básicamente, bueno, vine un rato aquí al centro de salud, y después ahora el plan es de que nos vamos a ir a una playa que está cerca del colegio, y bueno, para llegar a la playa hay que caminar como media hora, y aparte de eso, es como que no pueden haber grupos muy grandes de gente, o sea, el máximo de grupo de personas que pueden ir son tres, o puedes ir de dos, y pues tienen que ir con barrijo y seguir los protocolos de seguridad. Entonces, sí, básicamente eso es lo que vamos a hacer, y... ¡vamos! ¡Gracias! 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 ¡Hola! Me llamo Ben, soy de Inglaterra. Terminamos nuestra aventura aquí en la playa. Estuvimos como una hora, más o menos, y ahora Ya nos vamos de nuevo para el campus, pero sí, estuvo alegre. Y bueno, ahorita ya son las 5 de la tarde. Después de que regresamos de la playa y entramos como que al territorio del cole, nos fuimos a hacer como otra caminata dentro del cole. Y estuvimos ahí por un buen rato. Y después ya solo nos fuimos a la tienda del colegio. Que venden como comida y compramos comida. Y ya ahorita, como que ya me regreso a mi cuarto. Y voy a arreglar primero que nada mi cuarto. Y después voy a estudiar o hacer tarea. Y sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!